Al final nuestro sistema operativo tiene en medida la capacidad de correr, por ejemplo, dockers y desplegar remotamente dockers. Luego ya depende de la potencia del dispositivo. Si es una bombilla, obviamente no, pero si es el típico gateway que tienes en una fábrica o si es un sensor industrial, un brazo robótico, eso puede correr un docker y puede hacer algoritmia. Y lo del edge es muy buena puntualización. Yo estoy escuchando un término últimamente que me gusta mucho que lo llaman far edge en inglés. Lo que hacemos nosotros es el far edge. Pero bueno, nosotros lo llamamos edge porque es el término de la industria, pero es cierto que nosotros hacemos el edge ya extremo, que es correr lógica en el dispositivo. Lo que dices tú de correr, pues, lo que sería el punto más lejano de la red, una antena de telecomunicaciones o algo, eso sí es el edge más tradicional. Esto ya es el edge. Bueno, bueno, el edge de verdad.